Yo soy aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te sube, el que te sube, el que quisiera ser dueño de tu amor. Yo soy aquel que por querer finalidad, yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te sube, el que no sube, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte, estoy aquí, aquí para adorarte, yo soy aquel que por querer finalidad, yo soy aquel que estando lejos no te olvida, yo soy aquel que te sube, el que te sube, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte, estoy aquí, aquí para adorarte, y estoy aquí, aquí para adorarte, amor, 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 amor. Gracias por ver el video.